Hablamos de esas autoridades que buscan al conductor de un vehículo de alta gama que el pasado 31 de octubre se dio a la fuga luego de atropellar a un motociclista de 25 años y de chocar a otros cuatro vehículos en el norte de Bogotá. Continúa la búsqueda de otro conductor imprudente. A las 11 y 9 minutos de la noche ocurrió el accidente. El motociclista se encontraba en la carrera 15 con calle 85 al cambio del semáforo. Este vehículo rojo excediendo la velocidad lo embistió y se escapó. Salí expulsado tipo dos metros pasando la cebra. El automóvil no se detuvo, siguió. Cuatro carros más resultaron afectados por el mismo conductor. Gracias a Dios no tuve graves contusiones, pero siempre afectaciones en la cadera, a ambos costados, más que todo en el lado derecho. En estos momentos Jonathan está a la espera de que el hombre que lo atropelló se ponga al frente de la situación. Tengo dos niños, mi mujer y ese era mi medio de transporte para trabajar con él. Era con lo que yo me defendía y me ganaba la vida. La Policía de Tránsito de Bogotá sigue la búsqueda de este conductor. El cual se está enfrentando a tres, de tres a cinco años de prisión y pues obviamente tenemos un agravante de la omisión de socorro que no se le prestó en el momento indicado. Hay pistas del vehículo y se espera que el conductor se entregue voluntariamente.